¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Muy buenos días, como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Voto por voto, casilla por casilla. ¿Qué frase, no? Una frase acuñada particularmente después del fraude del dos mil seis expresada en varias ciudades de nuestro país por miles y miles y miles y miles y miles de ciudadanos que en ese momento vieron cómo el poder impidió que su candidato llegara a la presidencia de la república porque no representaba, no representaba al sistema. No representaba, por supuesto, los intereses que había que perpetuar a través de la continuidad neoliberal. Voto por voto, casilla por casilla. Una máxima, en pocas palabras, del obradorismo. Una conquista del movimiento obradorista y por supuesto que nadie, absolutamente nadie, se le puede negar ese derecho. Gracias, insistimos, a esa conquista del movimiento obradorista, es que hoy una oposición que fue barrida en el terreno, apaleada por los ciudadanos en las urnas, tiene todo el derecho, todo el derecho a pedir que se cuenten nuevamente los votos. El día de ayer, el día de ayer por la tarde, como ya se esperaba, porque seamos muy honestos, siempre se supo que la oposición iba a buscar judicializar el proceso. Nunca lo escondieron, lo dijeron mil veces, en cuanto foro tuvieran oportunidad, se reunieron con integrantes del tribunal, se reunieron con la gente del INE, para manifestar su molestia, su inconformidad, por lo que ellos consideran una elección dispareja, por lo que ellos consideran una elección totalmente inclinada hacia la candidata oficialista, cero autocrítica, cero autocrítica. Y precisamente por eso, ante la carencia de esto último, era de esperarse que se justificaran de mil formas, con su base más radical sobre todo, porque hoy la oposición está rota o se está fracturando en sus distintos niveles, a raíz precisamente de esta actitud derivada de un resultado tan apabullante como el que se registró el pasado domingo. Y es que, a final de cuentas, no todos están de acuerdo con el proceder que ha decidido Claudio X. González nuevamente para tratar de afectar, dañar, manchar la legitimidad de un gobierno que te derrota al son de dos contra una. No hay una atisbo de autocrítica porque no quieren aceptar ninguna responsabilidad. No quieren aceptar que jamás lograron consolidar un discurso para convencer a la ciudadanía, que lo único que ofrecieron era lo que no querían, pero jamás dijeron que sí querían, que era una parte medular para convencer una franja del electorado que iba a definir esta elección más allá del voto duro de Morena. Se la pasaron insultando a todos aquellos a los que supuestamente querían convencer que votaran por ellos. Ya lo hemos platicado en los últimos días. Una manera delirante, una manera esquizofrénica, una manera muy idiota, en pocas palabras, para tratar de convencer a alguien, mentándole la madre, ¿no? Insultándolo, ofendiéndolo, subyugándolo. ¿Quién los asesoró? Me imagino que el mismo que les dijo, sí, vamos a presentar nuestra petición, aunque caigamos en el en el ridículo. Ayer Xochitl Galvez, Xochitl Galvez de manera virtual, anunció, ¿no? Que se declaraba en resistencia. Vea usted el uso de las palabras. Se declaraba en resistencia y anunció que exigiría un recuento de votos en el ochenta por ciento de las casillas instaladas en la pasada elección. Hemos iniciado con la resistencia para proteger nuestra democracia, nuestra constitución, y nuestra libertad. Es decir, nuevamente se asumen como esos cruzados que nos dieron, que nos dieron patria. No fue la única, este discurso fue replicado tanto por el señor Alejandro Moreno, Alito Moreno, como por el señor Marco Cortés, quienes también efectivamente exigieron, ¿no? Al Instituto Nacional Electoral que se recontara el cien por ciento de las actas, luego de que acusaran supuestas irregularidades en redes sociales, en las que las actas mostraban un resultado, y el programa de resultados electorales preliminares, otros. Incluso, dijo Alito, hay miles, 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 miles de irregularidades, ¿no? Por lo que queremos que se abran más de cien mil paquetes electorales. Quienes se equivocaron en una, se pueden equivocar en todas. Necesitamos transparencia, dijo Alejandro Moreno, Marco Cortés, incluso, ojo, Marco Cortés ya adelantó, aunque el recuento no les favorezca, ellos van a impugnar la elección. Obviamente, Claudio X. González también, por supuesto, dio a conocer su postura, y lo mismo, dijo, vamos a luchar por la democracia, porque aquí ha habido una elección de estado, porque aquí ha habido inequidad, y entonces, por lo tanto, vamos a presentar nuestras impugnaciones, tenemos derecho. Hoy el INE, déjenme seguir con la información y ya le doy la opinión. A ver, el INE. El INE, este miércoles cinco de junio a las ocho horas, en Instituto Nacional Electoral, anunció el inicio de los cómputos distritales, que son la suma de los resultados de las actas de las más de ciento setenta mil casillas del país con validez legal. El INE estima de forma preliminar el recuento de sesenta y siete punto tres por ciento de los paquetes de la elección presidencial, setenta punto tres por ciento para diputados, y setenta punto siete por ciento para el Senado. En un mensaje, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadell, señaló que tanto el PREP como los resultados de los conteos rápidos son coincidentes, lo que refleja un alto nivel de precisión, rigor, metodológico, científico, con el que se realizan estos ejercicios. Sin embargo, precisó que los resultados oficiales se conocerán una vez concluidos los cómputos de esta elección, mismos que tendrán que finalizar a más tardar el sábado ocho de ocho de junio. Tadell fue enfática, dijo nosotros estamos abiertos, por supuesto, a cualquier queja, y por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues también obviamente ya se manifestó sobre este, sobre este tema. De manera pues, muy de él, ¿no? Muy, muy de él. Y empezó a decir, sí, voto por voto, casilla por casilla, ¿no? Yo respaldo la solicitud de Xochitl Galvez, que se revise el ochenta por ciento de las casillas electorales, dice Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Xochitl, que se realice, se revise todo. Dijo, el que nada debe, nada teme, entonces adelante. Y reprochó que en las elecciones del dos mil seis, en las que hubo fraude, ¿no? La diferencia entre él y Calderón no llegaba a un punto, y se negaron precisamente a llevar a cabo el voto por voto, a diferencia de ahora que son treinta puntos de distancia. A ver, hay varias razones por las que uno pensaría o creería que la oposición lleva a cabo una acción de esta naturaleza. Una de ellas, se las mencionaba al principio, no saben perder, son arrebatados, viven todavía en su propio, en su propio México, el ego está sumamente mancillado, hay que darle algo a su base más radical, que está gritando en redes sociales, en su algoritmo, en sus cafés de Polanco, en sus cafés de la Condesa, de la Roma, y ya sabe que hubo fraude, ¿no? Ese es por un lado. Pero por el otro, no podemos descartar tampoco esta estrategia sumamente perversa de querer incendiar el bosque. ¿Por qué razón? Porque hace unos días, y esto es muy importante, muy, muy importante, bueno, hoy, y para que cuadre, hoy Guadalupe Tadej, decía que se van a abrir, obviamente se van a contar en presencia de representantes de partidos, de la autoridad electoral, y por supuesto, de observadores. Este último punto vale la pena recordar un trabajo de Nancy Flores, de Contralínea, en donde da a conocer que el Acuerdo Nacional por Integridad Electoral se perfilaba cada vez más como uno de los instrumentos que podrían usar los partidos de oposición para promover la anulación de los comicios presidenciales del próximo dos de junio. Aunque el 10 de octubre del dos mil veintitrés se presentó como un supuesto ejercicio democrático, en realidad, nos dice Nancy, dejó la observación electoral en manos de una mayoría de asociaciones opositoras al gobierno de López Obrador, incluso promotores de la guerra sucia en contra el llamado humanismo mexicano. Se trata de la Coparmex, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Borde Jurídico, Causa en Común, Más Ciudadanía, Instituto de Estudios para la Transición Democrática, CCI, Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, Fuerza Política Feminista, Fuerza Migrante, ORG, Táctica Ciudadana, Red IberoDS, Transversal Incidencia Estratégica en Políticas Públicas, Incide Social, Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, México en Números e Investigación de Asociación y Política, Práctica Laboratorio para la Democracia y DECO Instituto para el Desarrollo Democrático y la Competitividad, Teniendo Puentes, Manos Unidas por la Justicia, ORG, Observatorio Regional de Gobernanza y Políticas Públicas, Voto Informado de la UNAM, Colectivo Cincuenta Más y varios de estos grupos. Estas organizaciones firmaron el acuerdo el diez de octubre, cuando el calderonista Reyes Rodríguez Mondragón aún era magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto les ha permitido presentar tres informes en donde se ponen en entredicho la solidez del Instituto Nacional Electoral para garantizar el proceso electoral presidencial transparente y confiable y se espera que este treinta y uno de mayo presente en su cuarto reporte donde han adelantado que manifestarán obviamente los riesgos que observan de cara a la elección del dos de junio. Esto es lo que planteaba el reportaje Nancy Flores. Este estudio obviamente ya fue ya fue presentado en sus tres informes anteriores las asociaciones civiles impulsaron la misma narrativa de los partidos de oposición que se ratificó con el último informe de que el presidente de la república estaba propiciando una supuesta elección de estado argumentando no con el que el PRI y el PAN han estado amagando para advertir que podrían solicitar la nulidad de los de los comicios. Ayer este Martín Faz, consejero electoral fue enfático, dijo son irregularidades normales, errores normales, que no quiere decir que haya una elección de estado ni mucho menos un fraude electoral. La gente de la unidad de inteligencia financiera del INE dijo la única forma anular es que hubiera un rebase de cinco por ciento en los gastos de campaña, pero esto tiene que ir de la mano con una diferencia de cinco por ciento entre el primero y el segundo lugar para que dé paso a la impugnación o a la anulación. Nada de esto ha ocurrido. Entonces jurídicamente la oposición como tal no tiene un argumento sólido, no tiene pruebas sólidas en este momento para pensar que puede echar atrás el resultado. Lo que sí tiene es una estrategia, como bien plantea Nancy en este excelente trabajo, no para tratar de embarrar de una u otra manera la elección de Claudia Sheinbaum, para buscar la deslegitimación de la misma, lo cual ya habían advertido diferentes colisfeos alrededor de la propia Xochitl Galvez. Es una estrategia con la cual los grandes potentados que están detrás de la oposición buscan de una u otra manera minar la capacidad de negociación que puede tener el nuevo gobierno, minar de una u otra manera a la presidenta para que no pueda imponer muchas reformas o no puede imponer muchas circunstancias. Dos, también es una estrategia que lo que busca es revertir los números en el Congreso de la Unión. ¿Usted realmente cree que a los potentados les importa Xochitl Galvez? Xochitl Galvez es desechable, Xochitl Galvez es una títere, Xochitl Galvez es simple y llanamente un personaje, un esperpento político que en cualquier momento lo saca si se acabó el problema. No pasa nada si mañana Xochitl Galvez ya desaparece del escenario político de este país, por lo menos no para estos intereses que siempre la vieron pues como lo que es su mayordoma, ¿no? Punto. Ahora, en ese sentido, estos grupos lo que quieren es evitar la mayoría en el Congreso. Lo que quieren es evitar que la Cámara de Diputados sea controlada por Morena. Eso es lo que están buscando en este instante. Y con que ganen algunos diputados que les permitan evitarlo, con eso se van a dar por bien servido. Por eso es que están llevando a cabo esta estrategia. ¿Intentarán llegar hasta la presidencia de la República? Seguramente lo harán. Ya tienen sus abogados, que son abogados que todos conocemos, que todos ubicamos, que sabemos perfectamente cómo se las gastan, ¿no? Pero que un argumento sólido como tal, ellos mismos saben que no lo tienen. Y tan lo saben como tal, ¿no? Tan lo saben como tal, que ya hay una fractura en la oposición. Ayer, vea usted la seguidilla de declaraciones. Bueno, incluso desde el propio domingo, ¿no? Lunes, este Gil Suart, que representa intereses, ojo con esto, de una fracción, de una facción del calderonismo. Después Aurelio Nuño, que también representa la facción de Enrique Peña Nieto. Después el propio Carlos López de Mola, que representa la facción de los intereses financieros detrás de Latin Us, más allá de Roberto Madrazo. Después Eduardo Ruiz Gili, que representa intereses junto con Joaquín López Dóriga de Grupo Fórmula. Y así el propio Televisa, con el anuncio que dieron a conocer que ya había ganado Claudia Sheinbaum, ¿no? Y que obviamente sus conductores representan los intereses de Emilio Azcárraga-Yam. Y con este silencio sumamente respetuoso de la gente de Grupo Carso, nos damos cuenta que la oposición a nivel empresarial está dividida. ¿Por qué razón? Porque no está respaldando la versión del fraude. Aurelio Nuño, de plano, de una manera desconocida, le estoy honesto, que jamás me imaginé que lo iba a hacer, dijo, se necesita una reflexión al interior del bloque opositor. Cuando le pregunta este Juan Becerra Costa si es un despropósito impugnar la elección, dice, es un absurdo y además una pérdida de tiempo. El primer paso es la autocrítica, lo que dice Aurelio Aurelio Nuño. Joaquín López Dóriga desde un principio dijo, perdimos, Quimosabi, perdiste tú, Claudio. Y no fue un mensaje López Dóriga, fue un mensaje de empresarios que a través de Radio Fórmula le dijeron a Claudio X González, no, el que perdió fuiste tú, no nos quieras embarrar con tus errores, con tus equivocaciones, con tu sesgo que nos llevó a tomar decisiones totalmente equivocadas a una campaña a la que se le metió muchísimo dinero a través precisamente de de hashtag y guerra sucia que nos dijiste que iba a resultar en un éxito absoluto. Ese es el mensaje, por eso es tan directo decirle perdiste tú, por eso es tan directo Eduardo Ruiz Gilly cuando dice perdiste tú, no, porque no solamente son ellos hablando, pero la cereza en el pastel es Carlos Loret de Mola. Carlos Loret de Mola, quien de manera también muy sorprendente, pero que ojo, no, insisto, Carlos Loret, porque es importante lo que dijo, no porque uno crea que Loret se está cayendo en autocrítica, autoreflexión, no, no, para nada, sino, insisto, por lo que él representa, no, por el papel que él juega en toda esta discusión narrativa y en donde él reconoce que el ganador de la elección fue Andrés Manuel López Obrador y reconoce que no hay pruebas para pedir la anulación de la elección y que no hay pruebas para pedir el fraude de la elección. Incluso sale a defender al Instituto Nacional Electoral diciendo que muchos de los ciudadanos que pidieron que no se le tocara al INE, que salieron a marchar por defender al INE, no, pues ahora resulta que le están tirando piedras todos los días al INE. Incluso el propio Loret, no, dice el triunfo de Morena no solamente se basa en programas sociales, se basa en que votan ricos, pobres, clase medieros, mucha gente, licenciados, viejitos, todos, dice, una mayoría que votó precisamente por Morena en una elección que plantea Loret de Mola fue marcada como un referéndum, ¿no?, entre el gobierno López Obradorista y en contra del gobierno López Obradorista y la gente definió, ¿no?, apoyar a la candidata que representaba la continuidad. Insisto, estos mensajes no son por un ejercicio de honestidad intelectual, son mensajes que van de la mano de intereses que juegan, más allá de lo que vemos en pantalla. Lorenzo Córdoba, ¿no?, desde hace varios días Córdoba ya había manifestado sus posturas, pero ahora lo vuelve a hacer y explica muy bien cómo es el proceso electoral y dice claramente, pues, son irregularidades normales. No hay una elección de Estado, no hay un fraude electoral, ¿no? Lo que sí hay, y se los dejo desde aquí, porque es la discusión que tendría que estarse dando ahorita y que es ahí donde vamos a ver qué pasa, tanto de la parte ganadora como de la parte perdedora, el tema de la sobrerepresentación. ¿Por qué? Porque el Partido Verde Ecologista de México tiene una sobrerepresentación importante, tiene menos votos que el PAN, pero tiene el mismo número de diputados que el PAN. Por lo tanto, sí hay una sobrerepresentación ahí. Incluso hay una, le afecta también a Movimiento Ciudadano, quien tiene un porcentaje de votos mayor que el número de representantes en la Cámara de Diputados. Morena también tiene una sobrerepresentación, pero ahí nos explicaban que se puede deber a otros factores. Aquí el punto es que el Partido Verde puede ser un hoyo en esta conformación del Congreso que traiga consigo una modificación con base a esa ley que existe en la Constitución y, por lo tanto, se pierda la mayoría en la Cámara de Diputados para el movimiento de, el movimiento de regeneración nacional. Habrá que ver, por supuesto, cómo lo argumentan jurídicamente los, los legisladores de Morena, los representantes de, de Morena, pero esa es la discusión de fondo, no el tema del fraude, no el tema de la anulación, que es más una especie de patente de corso de un grupo de personas que de verdad yo quiero ver, yo lo quiero ver, yo sí quiero ver, que salgan a la calle gritando voto por voto, casilla por casilla, y al momento que el INE les diga no, lo manden al diablo con todas las instituciones, ¿por qué no? Y hagan un paro en reforma, y veamos a Laura Zapata parando los, los automóviles, y veamos a Carlos Salarraqui con su silloncito de porcelana sentadito haciendo coraje y coraje y coraje, ¿no? Claro, todo, a toda la gente va a mandar a sus trabajadores a hacer el paro, ellos no se van a parar jamás en, en la, en la vida, pero sería, está de acuerdo que sería el punto final perfecto para una oposición lamentable y patética, ¿no? Que nos ha tocado presenciar en este momento, que lleven a cabo un derecho, una prerrogativa, que les otorgó el obradorismo. Y perdón, no quiero ser sarcasmo, sarcástico, pero ya sabe cómo soy, y luego me invitan. No, entonces sí creo que ya en plano serio. Viene un proceso, un proceso ya era esperado, insisto, ahí tiene usted las distintas ramificaciones, se ve una oposición fracturada, se ve una oposición desesperada, se ve una oposición que está tirando palos de ciego, era una judicialización esperada, y hay que estar muy atentos con el tema de la sobre representación, que es el tema efectivamente de, de fondo. Bueno, hasta Ciro Murayama, Ciro Murayama también agarró y dijo, ¿saben qué? Fraude no hay, y de anulación tampoco, o sea, ni le estén buscando por, por ahí, ¿no? Entonces habrá que, habrá que ver qué es lo que viene, para mí, se los reitero, lo que hay que estar muy atentos es lo que denuncia precisamente esta Nancy Flores respecto, respecto a, a cómo está constituido ese grupo de observadores que va de la mano con la anulación que están pidiendo estos partidos y el equipo jurídico que ya le está, que ya le está presentando, aun y cuando en este momento, pues obviamente todos los analistas serios, los expertos serios abiertamente han dicho, no tienen absolutamente nada que, que lograr con ese sentido. Bueno, hasta Álvarez Maynes se, se rió en, en este, en X, ¿no? En X, en donde abiertamente dijo, pues que sí, que son una oposición, este, penosa y lamentable que, que están exigiendo anular cuando no saben defender en las urnas lo que realmente perdieron, y es que, ya para concluir, efectivamente, ese es el gran problema, es una oposición que no sabe competir, que no sabe disputar, es una oposición que perdió todo, mire un dato, bajo las gestiones de Marco Cortés, de Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, el PAN, PRI, PRD, perdieron en conjunto 25 gubernaturas, 25 gubernaturas. En 2018, cuando Cortés asumió las riendas de Acción Nacional, el PAN tenía 11 gubernaturas, Baja California, Baja California Sur, Puebla, Chihuahua, Durango, Nayarita, Aguascalientes, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro y Yucatán. Al perder en los comicios, en esta última entidad, el blanque azul gobernará solo en Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y Chihuahua, cuatro estados. En tanto, en agosto del 2019, cuando fue nombrado Moreno Cárdenas, Alito, el PRI tenía 12 gubernaturas. En 2019, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Zacatecas, San Luis, Colima, Hidalgo, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, Campeche y el Estado de México, que fue, bueno, su bastión por décadas. Después de los resultados que se han dado, solo mantiene Coahuila y Durango. Nada más. El caso es de Jesús Zambrano, ¿no? Cuando fue nombrado en 2020, el PRD encabezado a los gobiernos de Michoacán y Quintana Roo. Ahora no tiene absolutamente, absolutamente nada. Y ese es el otro punto, el otro tema con el cual terminamos. Estos personajes, ante la falta de autocrítica, quieren desviar la atención de su responsabilidad. Cuando ha sido por un pésimo manejo de la dirección de estos partidos y de andarle haciendo caso a Claudio X González, que están donde están. Pero son tan irresponsables, tan cobardes, tan, pero tampoco democráticos, que no pueden aceptar que ellos mismos se hundieron. Pulgar arriba. Si les gustó el compártanlo, nos ayuda muchísimo, de verdad, de verdad, nos ayuda muchísimo que lo compartan. Déjenos su comentario, su punto de vista. Ya lo sabe, lo leemos todos. Si es posible, por supuesto, échenos súper chat, échenos súper gracias, únanse al canal y ya lo sabe, suscríbanse, suscríbanse, denle a la campanita, activen notificaciones de YouTube. Yo como siempre me despido y ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un placer.